Gracias por apoyarme, Annie. Gracias por salvarme. ¿Y cómo te sientes después de todo? Perfecto. Increíble. ¡Wow! Sí, estoy pensando en demandar. ¿No quieres ser mi abogada? Tienes suerte de que voy a trabajar pro bono. Entraré con los defensores públicos. Eres buena persona, Annie. ¿Y tú qué harás ahora? El canal me ofreció retomar mi programa, iniciando con un reportaje de Drake. ¡Oh, wow! ¿En serio? ¿Y qué les dijiste? No me interesa. Me voy a concentrar en la palabra escrita. Conseguí la entrevista de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Tendrás que leerla. ¡Ay! Como todos los demás. Sí. Siento mucho lo de Venom. Oye, ¿quieres hablar del beso? ¿Oh, eso? ¿Según tú fue un beso? No, eso no fue... Eh, eso fue... Tu amigo me dijo. Ah, claro. Me da gusto saberlo. Pero la verdad se sintió bien. ¿Qué? Me refería al... ¿Poder? Sí. Cuando estuvo, bueno... ¿Dentro de ti? Sabes de lo que hablo. Ok. Oye, Eddie. No vamos a decirle a Dan lo que pasó, ¿ok? Mírala. No tiene idea de que la vamos a recuperar. No, yo no lo... Lo creo. Perdón, ¿qué fue eso? Ven a decirle a Dan. Eddie, ¿hay algo que quieras decirme? No. Nos perteneces, Annie. Eddie, ¿estás seguro? Ah, qué tarde. Mírala ahora. Mira nada más. Ya me... Ya, ya me voy. Disculpa. Oye, qué gusto verte, Annie. Sí. Y cuídate, ¿sí? Sí, tú cuídate también. Oye, denle paciencia a ella. Se los digo a los dos. ¿Seguro? ¿Y ese quién es? Ok. Oye, eso se ve delicioso. No tengo ningún problema con que te quedes, pero si sí, tenemos que poner algunas reglas, ¿ok? Tú no puedes andar por ahí comiéndote a quien se te antoje. Ah, ¿no puedo? No, no puedes, ¿ok? Tengo que... Tengo que reiterarlo. Hay personas buenas en este mundo. Muchas. Y luego hay malas personas. Tienes que saber diferenciar. La cosa es que tú solamente vas a poder tocar, lastimar, herir. Y es probable, muy probable, que comer a muy malas personas. Pero jamás, jamás, jamás a las buenas. ¿Ok? Bueno. Gracias. ¿Y cómo notas la diferencia? No es súper fácil, solo tienes que ser algo intuitivo, lo notas, a veces hasta lo sientes. Lo que tú digas, pero podemos comer algo ya. De lo contrario, tu hígado empieza a verse muy, muy apetitoso y jucoso. Sí, sí, conozco un buen lugar por aquí. Hola, señora C. ¿Cómo estás, Eddie? Lo único que cambia es el clima, ¿no? No. ¿Y qué deleites culinarios te hacen agua a la boca hoy? Papas fritas y chocolate. Sí, ok. No hay problema. Es hora de pacar, Chen. Por favor. Ya no puedo seguir así. ¿Qué ya? ¿Es un mal o no? Sí. Si vuelves a venir aquí, es más, si vas a cualquier lugar de la ciudad a depredar a los inocentes, te vamos a encontrar. Nos comiremos tus brazos y tus piernas y después tu cara directo del cráneo. ¿Entendiste? Por favor. Sí. Y serás una cosa sin brazos, sin piernas y sin cara, ¿verdad? Rodando por la calle como mierda en el viento. ¿Comprendes? ¿Qué carajos eres? Nosotros somos Venom. Pensándolo bien. Por favor. Eddie, ¿qué fue eso? Oh, tengo un parásito. Sí. Descanse, señora Chen. ¿Parásito? Sí, pero es un nombre, cariño. Tranquilo. Discúlpate. No. Discúlpate. Ya, está bien. Perdón. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Como yo lo veo, podemos hacer todo lo que queramos.